Te estoy queriendo tanto Que vivir sin ti ya no podría Y a cada rato siento Que te quiero más bien de mi vida Te estoy queriendo tanto Como nunca había querido Como nunca te han querido Y como nunca te han de amar Te voy a querer Toda la vida Porque mía vas a ser El comer que a besos día Con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto Vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor Es tanto el cariño que te tengo Que he sentido enloquecer Al sentir tus besos Y al sentir tu calor Te voy a querer Toda la vida Porque mía vas a ser El comer que a besos día Con día Con día Con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto Vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor 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 Gracias por ver el video.